Estamos acá en el Camarín de las Mustas, vinimos a ver hoy las cosas que son verdad y bueno, estamos con uno de los actores, con Pedro Vaz. Hola Pedro, ¿cómo estás? Hola, gracias por venir, muchísimas gracias, en serio. La verdad que nos impactó esta obra que interpela mucho, mucho a todo el mundo, con tantos personajes. Contanos cómo fue la idea y cómo se gestó. Bueno, la obra es de Andrew Bobble, que es un australiano. La trajo Pau, que hace de la hermana mayor, y lo convoca al director y ahí se convoca a todo el equipo. Y creo que a todos nos... o sea, ya de entrada quisimos hacerla porque es muy emocionante, es muy movilizante, a todo el mundo le pega por algún lado. Algunos de esos vínculos todos los tenemos, o está nuestra familia. Creo que la gente se da muy movilizada y hacer este tipo de teatro creo que nos convoca a todos. Así que, un poco eso. Ver como una familia, ¿no?, de clase media y como fueron criando a sus hijos. Y hay una parte que es muy, muy certera donde le dicen, nosotros les hicimos creer que podían ser lo que quieran. Es muy fuerte porque ellos terminan haciendo lo que quieren. Exactamente, ¿no? Como darle a los hijos la libertad de quizás lastimar a los propios padres por las decisiones que ellos libremente tomaron. Es la vida misma. Es la vida misma. Bueno, y vos en tu rol, tu rol, la verdad que de todos los hijos deja mucho que desear. Bueno, tienen que venir a ver esta obra que se llama Las cosas que son verdad. Así como lo ven todo amoroso, divino, ojo, porque tiene un personaje de Diego que bastante... tiene ahí bastantes problemitas. Es lo divertido del teatro también, ¿no? Como hacer algo totalmente opuesto a lo que sos vos en la vida real, en la vida diaria. ¿Vos sos consentido de tu mamá? Yo soy muy consentido de mi mamá. En eso somos muy iguales. Y tanto Diego como yo tenemos 28 años, entonces me pasa como de por ahí sentir que estoy en la misma edad o por ahí con algunas búsquedas similares. Y después, bueno, tomando decisiones totalmente distintas a las que tomo yo en mi vida, por suerte. Pedro, ¿y por qué la gente tiene que venir a ver esta obra? Y porque lo que está causando en el público es algo hermoso, porque se van movilizados, porque la recomiendan, porque vuelven. Tengo mucha gente que volvió con su familia para poder ver algo, para reflexionar. Da mucho para la charla, moviliza, interpela, te hace esas preguntas que uno se tiene que hacer en la vida. Te conecta, te conecta con el otro y con uno mismo. Y trae muchas problemáticas de hoy que quizás hace 30 años o 40 años no sucedían. Y hoy justamente me suena mucho, podrían ser mis papás, y todo el tema de la separación y cómo vas a dejar tus hijos. Pero en realidad quizás la mamá en algún momento tenía ganas de irse y no se fue, se quedó por la época, por el que dirán. Y bueno, todo lo que es creencias limitantes, ¿no? Como que viene a romper en esta obra todo eso. Sí, sí, totalmente. Y bueno, el nombre creo que lo dice todo, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas que sabemos que son verdad? En el fondo no es casi ninguna, simplemente es la vida misma, la vida misma. Así es, bueno, te agradecemos un montón. Vengan a ver al camarín de las musas las cosas que son verdad cada domingo, ¿sí? A las 7 y media de la tarde, ¿sí? Y sacan la entrada por alternativa teatral. Por alternativa teatral, exactamente. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias.